¿Cómo es tu nombre? Luis Coronado ¿A qué te dedicas? Soy médico, patólogo forense ¿Hace cuántos años? Hace siete años ¿Por qué escogiste esta profesión? Porque me gusta estar con la muerte ¿Qué es la muerte para ti? ¿Es el fin de todo? ¿Qué es el todo? Ya no tienes recuerdos Ya no tienes un cuerpo Ya no te queda nada Es el fin, se acabó ¿No le temes? No ¿Cuántas experiencias has tenido aproximadamente con la muerte? No podría contarlas Porque son muchas ¿Y te sientes tranquilo? Tomo medicación para poder dormir ¿Algo que me quieres contar acerca de la muerte? Tengo demasiadas historias y relatos Y experiencias que me han sucedido En ese sótano En ese sótano menos tres Pero Quisiera enfocarme antes al espiritual A lo que tú no puedes ver ni tocar Solo puedes sentir ¿Lo relacionas con la muerte? Sí ¿Algo que me quieras contar? Por mi misión Mateo a un bebé en el cementerio ¿Es esto real o...? Es real desde un punto espiritual ¿Quieres contarme un poco más? Sí Empieza Esto sucedió en Bogotá, en Colombia Hace unos años atrás ¿Por qué Bogotá? Decidí visitar y estudiar En ese país Una especialidad en criminología Y Por ende Conocí muchas personas y amigos En ese instante Había un puesto de guardián En un cementerio Quería experimentar Esa situación Un poco Distinta, diferente A lo que me embarcaba Los hospitales Los cuerpos Los muertos Los homicidios Todo Y es Por ende Donde Donde empieza todo esto En el cementerio central De Bogotá Este cementerio fue abierto En el año 1836 En la entrada De este cementerio Aparece un mensaje De ultratumba Aterrador Agonizante En todo punto de vista Apocalíptico Que dice Esperamos la resurrección De los muertos Como si alguien Espera algo Recuerdo ese día Pasado las 5 de la tarde De un lunes de octubre Aquel campo santo Comenzaba a ser abandonado Por todas las personas Que habitaban En ese momento Las ventas de flores A las afueras Empezaron a desaparecer Y las que quedaban Solo En algunos puntos Estaban instaladas Pequeñas Flores Arreglos florales Y Cristos Y Marías Para donar Su pequeño puesto En instantes Después Suena una campana La típica campana De iglesia Donde bota El incienso De la misa Todo eso Se confunde mucho Pues siempre está Rodeado de jóvenes Y de gente Que consumen Ciertas sustancias Tóxicas Ese día A lo lejos También Logré Ver a un grupo De jóvenes Que fumaban cigarrillos Y algunos Moños de hierba Como lo llaman allá Algunos Se acercaban A las tumbas Las golpeaban Esparcían Sus cenizas Y rezaban Era como un rito Nunca lo entendí Nunca lo entendí Luego los jóvenes Se dispersaban Por alguno De los cientos Laberintos De ese cementerio Inmenso Y se fumaban Como si estuvieran Siendo perseguidos Como un hombre Persiguiera a una rata Para poder matarla En esos instantes Sobre las seis Las ventiscas Heladas Siempre suelen Ser Esa tarde De De lunes En el cementerio La mayoría De las tumbas Son muy viejas Y Y resquebrajadas Siempre están polvorientas Casi nunca Van personas a verlas Los árboles Y las plantas Casi todo está marchito Y los adoquines Empiezan a ser tragados Por la Mezcla de maleza Y además El silencio Impenetrante Que esconde Algunos de los Ritos pavorosos Que suceden adentro El cementerio General En sí Es el más Antiguo De la capital Y quiero repetirte Fue abierto Hace muchos años En 1836 Y muchos de sus Monsoleos Están Resquebrajados Siempre que llegaba A mi guardia Hablaba con Una mujer Llamada Maite Fernández Una morena De 60 años Que fue criada A los alrededores De ese sitio Ella siempre Adorna Una lápida De mármol En su puesto Hasta afuera Del cementerio Llena de flores Amarillas Blancas Y rosas Siempre que llego A mi guardia Siempre la encuentro Allí Y pasan Siempre Cosas raras Me dice ella Como brujerías Apariciones Y cultos A los muertos Recuerdo que Esa vez me dijo Hijo He sido testigo En mis años De trabajo Ver personas Que hurtan Que interrumpen En este cementerio Se esconden Entre laberintos Y sacan bolsas negras Como de basura Y al abrirlas Se ve una pasta Con la foto De alguien Que piensa En desgraciarle La vida Y esa imagen Es chuzada Como la llaman ellas En repetidas ocasiones Con alfileres Ten mucho cuidado Siempre me lo repetía Las pocas veces Que la encontré Esa escena Cuando Maite Me lo decía Le da escalofríos Y por último Me decía Esto lo he tenido que ver Varias ocasiones En el cementerio Pero por el temor De que Esas personas Que hacen Estos rituales No me hagan daño Sus culos He decidido Callarme Yo no busco ayuda Y es mejor Que tampoco Lo hagas tú Ellos solo buscan Hundir a la víctima En situaciones Complicadas ¿En qué parte Está ubicado El cementerio El cementerio Está ubicado En el barrio Santa Fe En una de las Tolerancias Ceros Llamadas allá Porque está rodeado De trabajadoras Sexuales Y de personas Que consumen Sustancias Tóxicas Al llegar Al Camposanto Se pueden observar A los sacerdotes De la iglesia Anglicana Que se Pasean Por los pasillos Del cementerio A la espera Que alguien O alguna De las personas Lo busquen Para ahorrar A sus Fallecidos Casi siempre Suelen irse Al verme Pues Esa es su señal Donde el Camposanto Va a cerrar Cierta Cierta noche De viernes Me tocó Hacer guardia En la puerta Del cementerio Exactamente Entre 10 de la noche Y 2 de la madrugada Es la hora Donde debería De permanecer Despierto Para evitar Que los Profanadores De tumbas Esa gente Que se empeña A robar Los huesos De muertos Y en especial Los cráneos Que posiblemente Para algunos Rayamientos O para Alguno Más satánico Lo requiera Para sus rituales Diabólicos Para eso Estamos ahí Pero Lamentablemente El sueño Me venció Rápidamente A mí Y a mi compañero Y en un Cabezazo Que me di Contra mi Hitorio Observé A lo lejos En reojo En la parte De la entrada Principal De ese cementerio Que Se había estacionado Un coche Y que De ese coche Bajaba una chica Toda de negro Que por cierto Se veía de buena Muy buena Posición económica Lo digo por el auto Y por algunas joyas Que la chica llevaba Y se reflejaba A lo lejos Estacionó el auto Bajó de él Y en unos segundos Se arrojó Una bolsa negra En la entrada La entrada Principal Del cementerio Era de esas Bolsas De basuras Que me comentó Maite Esta acción Me desportó Aún más La angustia Y le grité Ey Llévate esto Aquí No es Ningún basurero Respeta el cementerio Los que duermen Aquí A ver Era común Que tiraran De todo tipo De cosas A la puerta Del panteón Pues Una vez En mi guardia No me había dado cuenta Pero amaneció Una cruz de madera Y en ella Un gato sacrificado Partido a la mitad Con billetes Otra noche Muchas gallinas Desgolladas Sapos Con las bocas Cocidas Con hilo Sin olvidarme De las frutas Con billetes E inclusive En una ocasión Muchas monedas Bañadas Sin sangre Y Quiero reconocer Que Esa vez Yo tomé varias de ellas Y las gasté En cosas Fue el peor error Que cometí Ya que desde esa vez Mi salud De cayó En picada ¿Por qué las gastaste? ¿Por qué era agnóstico? ¿Por qué no creía en nada? ¿Por qué? Porque no era creyente ¿Tienes una conclusión ¿Tienes una conclusión para esto? Sí ¿Cuál es tu conclusión? Que el mal existe En todas las perspectivas Y es por esto que repito Una y otra vez Que a los muertos Se les respeta Porque si no Ellos vienen a nosotros Por nuestra mala acción Y por ende Se vengan ¿Hay algo más Que quieras agregar? Sí Pero Necesito un momento Necesito respirar Quiero pensar un poco ¿Por qué no creer? K Y ¿Por qué no creer? Si Gracias por ver el video